¡Hola, fantasmita! ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien. Hoy grabé un montón de videos, por si me ven con el mismo outfit, pues ya saben. Hoy tenía mucha inspiración y dije, no, lo tengo que aprovechar. De hecho, después de estos videos, voy a grabar dos TikToks y ya. Es todas las grabaciones por hoy. Pero bueno, fantasmitas, estoy muy contenta de que estén aquí conmigo nuevamente en otro videíto nuevo. Recuerden que subo 4 o 5 a la semana, dependiendo como ande de tiempo. Algunas cosas en TikTok. Si veo como que casitos, chiquitos, casitos, chiquitos, los subo en TikTok. Y pues bueno, entonces hoy vamos a ver un caso de una persona que vio un video en YouTube en la madrugada. Recuerden que generalmente después de la 1 de la madrugada, cosas raras ocurren tanto en TikTok, tanto en YouTube. Así como se pone medio raro el asunto, no sé por qué. Pero bueno, entonces básicamente esta persona vio un video a la 1 de la mañana y desde ahí tuvo un cambio bien raro en su forma de vivir. Entonces, hoy les voy a contar cómo fue su experiencia con este video. Dice que exactamente no sabe qué video fue o en qué canal fue. Pero más o menos se los voy a describir para que ustedes sepan por si ven algo parecido. Pues que le den siguiente, cierren su computadora, celular o lo que sea cuando les aparezca este tipo de cosas. Sobre todo en la madrugada. Pero bueno, antes de comenzar aquí aparecerán mis redes sociales. Síganme por todos lados. En todos lados tienen contenido nuevo de que en TikTok las historias... No, en Instagram mis historias, TikTok de verdad estoy bien aplicada en TikTok y pues muchas cosas, ¿ok? Entonces bueno, suscríbanse antes de que se vayan. Y ahora sí, vámonos directito a este video. ¿Ok? Y hasta el final pues vemos qué decimos de esta experiencia. Así que, adelante. Era la una de la madrugada. Afuera estaba lloviendo y todo lo que podía escuchar era el fuerte sonido de la lluvia en el techo. Un ocasional rayo fue lo único que interrumpía la lluvia. Estaba yo sentado en mi habitación viendo literalmente cualquier cosa que pudiera encontrar en YouTube. Tenía bastante sueño, pero decidí ver un último video. He estado repitiendo este patrón de ver videos durante aproximadamente la última hora y media. Así que, pues seguí viendo más cosas. De repente, el video que estaba lloviendo terminó abruptamente y estaba mirando solamente una pantalla negra, como si el video se hubiera trabado. Vi la barra amarilla en la parte inferior y me di cuenta de que se estaba cargando un anuncio. Tan rápido como apareció la pantalla negra, desapareció y el anuncio comenzó a reproducirse. Era un anuncio, pues de esos normales de cremas faciales muy muy editados. Excepto que estaba como un poco más allá del Photoshop. La piel era literalmente lisa como el vidrio. Fue extrañamente desconcertante. La cara parecía como si fuera una muñeca de plástico. Antes de tener que ver más ese anuncio extraño, mi computadora, pues se bloqueó. Así, simplemente. Se congeló en el primer plano de una cara de plástico literal y luego la pantalla se volvió negra. No nada más el video, no nada más la página de internet, sino toda la pantalla de la computadora se volvió negra. Cerré la tapa de mi computadora portátil con un poco de agresividad y la dejé en mi mesita de noche. Suficiente YouTube por hoy. Pensé yo. Rodeé un poco en la cama pensando en este anuncio y encogiéndome de hombros. Durante un rato me quedé despierto contemplando toda mi vida, las opciones de vida, etc. Hasta que mis pensamientos se confundieron y el sueño se hizo cargo de mí. Por la mañana me desperté cubierto totalmente de sudor frío. Tenía miedo y mi corazón estaba súper acelerado. Me había despertado de una pesadilla, pero por más que yo trataba, yo no recordaba absolutamente nada. Eran solamente unos vagos recuerdos de aquella pesadilla y se iban desvaneciendo poco a poco en mi memoria. Aunque luché por recordar, solamente pude una cosa. Gente sin rostro. Así, literal. Para la persona normal, simplemente sin rostro. Me levanté de la cama y comencé a prepararme para el trabajo. Eso extinguió cualquier recuerdo que tuviera de mi pesadilla y continué con mi rutina diaria. Tiene un poco de sueño por no dormir lo suficiente y podía sentir un fuerte dolor de cabeza. Típico de cuando no duermes bien. Salí de casa y comencé a conducir hasta el 7-Eleven más cercano para tomarme un café y tal vez una dona. Me detuve en un semáforo en rojo. Los coches delante de mí empezaron a girar hacia la derecha. Estaba cambiando entre mirar las señales de tráfico y los autos delante de mí cuando de repente algo llamó mi atención. Literalmente, todos los conductores de los autos delante de mí no tenían rostro. No tenían absolutamente ningún rasgo facial. Solo ojos. Pero en vez de ojos así tal cual como todos los conocemos, eran dos pequeños orificios. Unos agujeros que simulaban las fosas nasales. Y una abertura para una boca toda desdentada. Su piel era simplemente suave. Suave como el anuncio que justamente había visto anoche. Estaba congelado en el lugar cuando el auto detrás de mí tocó el claxon e instintivamente miré hacia los semáforos. El semáforo ya estaba en verde y aceleré rápidamente y giré hacia mi derecha. Después de un rato me detuve en el 7-Eleven al que iba originalmente. No pude procesar nada de lo que acababa de ver. ¿Es que simplemente estaba cansado y viendo cosas por la desvelada o qué me estaba pasando? Me froté los ojos como si eso fuera a solucionar mi problema y salí del auto para tomarme un café. No iba a permitir que esta alucinación me arruinara el día. Probablemente fue solo una combinación del sol brillando directamente en mis ojos, mi mente cansada, la desvelada, la idea de mi pesadilla en la mente, algo así. Lo empujé todo a la parte posterior de mi cabeza mientras caminaba hacia la tienda. Cuando entré, la primera persona en la que cayeron mis ojos obviamente fue a la cajera. No tenía rasgos faciales, como si alguien hubiera borrado todo. Tenía dos aberturas para los ojos. Por aberturas me refiero a imaginar cortar los ojos en un papel del color de la piel y luego mirar a alguien que mira a través de ellos. Así es exactamente como se veía. Su nariz era de nuevo solo dos pequeñas aberturas. Su boca era lo peor. Era un enorme agujero en su cara. La boca estaba ligeramente abierta en una sonrisa y su interior era rojizo oscuro como si estuviera lleno de sangre. De nuevo, su piel era suave como el plástico. La cajera me miró y mi grito se atascó en mi garganta. Solamente salió un gemido por mi boca. Tropecé hacia atrás y caí. Mi cabeza rebotó en el suelo de mármol y un dolor sordo resonó en mi cabeza. Levanté la cabeza y vi al cajero corriendo hacia mí. Yo me arrastré hacia atrás cuando mis ojos comenzaron a lagrimear literal del dolor que estaba sufriendo. Mi visión se volvió un poco borrosa y cuando luché por ponerme de pie y comenzar a correr, mis piernas se sentían elásticas. Así, no podía. Me temblaban. Tropecé un par de veces antes de entrar en mi coche y cerrar la puerta de golpe. Me temblaban las manos con tanta fuerza que no podía poner las llaves en el encendido. La cajera me miró desde el interior de la tienda, su rostro plano y sin rasgos presionados contra el cristal. Literalmente estaba yo hiperventilando. Manejé de regreso a casa y casi chocó mi auto dos veces. Cada vez que veía un conductor dentro de mi coche me tapaba los ojos. Todos tenían el mismo rostro sin rasgos distintivos. Empecé a llorar incontrolablemente cuando llegué a mi casa. Me estacioné. Comencé a correr por el camino de entrada hacia la puerta principal. Mi vecino, que estaba regando su jardín, me miró y tampoco tenía rostro. Me tomó mucho tiempo meter mis llaves en el ojo de la cerradura debido a que mis manos temblaban como nunca. Mis manos estaban tan sudorosas que no podían agarrar nada ni las llaves. Mi vecino no tuvo nada de piedad, obviamente porque no entendía qué estaba pasando y siguió mirándome. Tan pronto como entré a mi casa, corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me derrumbé en mi cama y comencé a tener un ataque de pánico. De repente, alguien cantando muy bajo fuera de mi casa me interrumpió mientras me derrumbaba. Corrí hacia la ventana y vi cientos de ellos dando vueltas alrededor de mi casa. Todos me miraban fijamente y decían algo. Agusé el oído para escuchar lo que decían. Compran nuestra quema facial para una piel hermosa y suave. Se acercan cada vez más. Y ahora puedo oírlos llamar mi puerta. Ok, fantasmitas. Bueno, de por sí ya había rumores por ahí, por internet, de que hay comerciales. Este no es el primero que yo escucho. Comerciales muy raros en YouTube. Así, de este estilo. Que aparecen solo en la madrugada. Y bien raros de que no los puedes encontrar fácilmente. O sea, de que tienes que estar un buen rato en YouTube viendo anuncios y así. Para que te aparezcan este tipo de anuncios. Así que, díganme en los comentarios si quisiera que... Si ustedes quisieran que yo hiciera un video sobre los comerciales más raros que se han aparecido últimamente en internet. Ya he hablado de algunos... Sí. Me parece que sí. Ya hace tiempo hablé de uno que fue el que más llamó la atención. Pero, pues hay más, obviamente. Entonces, bueno, díganme en los comentarios qué les pareció esta experiencia, esta historia. Y si les gustaría ese video, qué les comento. Los quiero mucho. Los espero en mi canal secundario. Y, pues, en mis redes sociales. Nos estamos viendo al siguiente video. Los quiero mucho. Les mando muchos besos fantasmales. Y, pues, nos estamos viendo al siguiente. Besitos. Doble. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!